Hola amigos y amigas amantes de la acuarela, en este vídeo os voy a hablar de la importancia de la luz y por qué es el elemento esencial para crear una acuarela visualmente atractiva y emocionalmente conmovedora. Si es la primera vez que entras en mi canal y aún no me conoces, soy Fernando Moya y si te gusta la acuarela, este es tu canal. ¡Empezamos! Si la luz es un elemento esencial en la pintura en general, probablemente en la acuarela lo es aún más, debido a la luminosidad y a la transparencia de sus pigmentos. Por eso su uso se hace indispensable para trabajar esta técnica. Tenemos que tener en cuenta que la luz influye en todos los elementos de la pintura que estemos desarrollando y esa influencia es la que determina el tono, el contraste, las sombras y crea la profundidad y la dimensión en la obra. Por ejemplo, una luz potente de plena mañana crea un tono muy diferente, un contraste mayor y proyecta unas sombras muy distintas y más marcadas que una luz al final de la tarde. Y por supuesto, todo esto cambia si comparamos una luz de verano con una luz de invierno o una luz de interior con una luz de exterior. Os voy a poner algún ejemplo con algunas de mis acuarelas para que veáis mejor esto que os digo. Bueno, esto es una acuarela de la Plaza Mayor de Cuenca, mi ciudad, que si no la conocéis es una preciosa ciudad que está muy cerquita de Madrid. Bueno, pues aquí lo que he querido reflejar es una luz de primeras horas de la mañana donde el sol todavía no está muy alto, la luz no es excesivamente cálida, formando un haz de luz que entra en la Plaza Mayor a través de esa calle estrecha. En contraposición con la acuarela anterior, os voy a poner ahora otra acuarela, también del casco antiguo de Cuenca, que como veis tiene una luz totalmente distinta. Este tiene una luz ya de final de tarde, cuando ya está cayendo la tarde. Y ver y daros cuenta de qué forma influye en todos los colores y qué ambiente y qué atmósfera genera. Os voy a poner ahora dos acuarelas que son una panorámica de las famosas casas colgadas de Cuenca. Pensaréis que pinto muchas acuarelas de Cuenca, pero claro, es la ciudad donde vivo. Y además os puedo asegurar que Cuenca es una fuente de inspiración inagotable. Bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, fijaros como la misma escena, la misma panorámica, cómo cambia de una acuarela a otra. En la de la izquierda tenemos una luz ya de mañana avanzada, una luz ya cálida, y fijaros como esa luz le entra por la parte izquierda, ya es una luz alta, y fijaros de qué forma viste la escena. ¿Cómo influye en ella? Por el contrario, tenemos la acuarela de la derecha, que ya tiene una luz más de atardecer, de cuando empieza ya a caer la tarde. Es una luz más cálida, pero es una luz menos potente. Es una luz que todavía también está alta, que ya empieza a caer, como digo, empieza a bajar la luz. Fijaros cómo cambia la escena y cómo genera un ambiente y una atmósfera totalmente distintos. Esta es una acuarela de París. Aquí he querido representar esa típica luz fría de París, esa típica luz de invierno, que aunque sea un día soleado, da sensación de frío. Esa luz que se refleja en el edificio de la derecha, pero que ya digo que transmite una sensación de frío, con un cielo también muy apagado, con tonos grisáceos. En cambio, esta acuarela de Sevilla tiene una luz que transmite todo lo contrario. Es una luz cálida, que genera una atmósfera y un ambiente que dan sensación de calor, que nos invita a estar en la calle, con un cielo más azul, más luminoso, en fin, que nos transmite sensaciones totalmente diferentes. Y por último, esta acuarela nocturna, con un ambiente lluvioso, y cuya luz nos transmite y nos genera una atmósfera un tanto misteriosa. Antes de seguir, presta mucha atención, porque hay algo muy importante que te quiero contar. ¿Todavía no tienes la guía de los cinco pasos fundamentales de la acuarela? Pues ¿a qué estás esperando para descargártela? Si aún tienes dudas a la hora de pintar acuarela y te cuesta progresar y alcanzar el nivel que deseas, esta guía de los cinco pasos fundamentales de la acuarela te va a marcar el camino y te va a dar la confianza necesaria para que tus acuarelas mejoren de forma rápida y notable. Además, con estos cinco pasos vas a poder afrontar cualquier acuarela que quieras pintar, sea el tema que sea. No esperes más y descárgatela, es totalmente gratuita. Abajo en la descripción del vídeo te dejo el enlace. Todo esto de lo que os he estado hablando hasta ahora son algunos ejemplos de cómo la luz puede influir en las pinturas y en los elementos que la forman. Pero además de influir en las pinturas y en los elementos que la forman, la luz tiene una influencia tremenda, probablemente mucho más de lo que nos imaginamos en las personas, en nosotros mismos, en nuestro estado de ánimo, en nuestras sensaciones, en nuestros sentimientos. La luz lo cambia todo. Sin darnos cuenta y sin saber por qué no tenemos el mismo estado de ánimo un día de lluvia que un día soleado. Y ya no voy a entrar si en uno lo tenemos mejor que en otro, porque eso depende de cada cual y del momento. Pero sí os puedo asegurar que nuestro estado es muy diferente un día de lluvia que un día soleado. Y es muy diferente un día de verano que un día de invierno. Y un día de primavera que un día de verano. Durante la noche que durante el día. En un espacio exterior o en un espacio interior. En todos estos momentos, nuestros sentimientos, nuestras sensaciones y nuestro estado de ánimo cambia por completo. Y vuelvo a repetir que no hablo de si son mejores o peores, sino de que son totalmente distintos. Pero además de todo esto, la luz también nos transmite recuerdos y nos evoca momentos vividos. ¿A quién no le ha pasado alguna vez en un día de verano, con esa luz típica de verano, aun estando en el centro de una gran ciudad, que hemos pensado, ¿qué día tan bueno de playa hace? O por ejemplo, un día nublado, típico de otoño o de invierno, hemos pensado, ¿qué día tan bueno hace para estar en una cabaña en el campo al calor de una chimenea? Y por supuesto la luz, además de transmitirnos momentos y sensaciones agradables, también puede transmitirnos momentos y sensaciones no tan agradables. Por eso, por todas estas cosas que os estoy contando, la luz juega un papel fundamental. Y es tratada con máxima importancia en una película, en una obra de teatro, o en un concierto, o en un restaurante, o en nuestra propia casa. Porque con la luz, creamos atmósferas y ambientes que afectan directamente al estado de ánimo, a las sensaciones y a los sentimientos de las personas. Por eso, tenemos que tener en cuenta todas estas cosas a la hora de pintar, si queremos que nuestras acuarelas tengan un impacto visual y un impacto emocional. Primero esa luz nos tiene que impactar a nosotros, y luego nosotros tenemos que transmitir ese impacto al espectador. Tenemos que intentar transmitir todas esas sensaciones y todos esos sentimientos que esa luz primero nos ha transmitido a nosotros. Y que esa luz y esa atmósfera que hemos creado en nuestra acuarela, generen en el espectador sus propias sensaciones y sus propios sentimientos. Y lo lleven más allá de la mera contemplación de un cuadro. La luz, sin que seamos conscientes de ello, es probablemente nuestra principal fuente de inspiración. Y he llegado a la conclusión de que en prácticamente todas mis acuarelas, el principal motivo que me ha llevado a pintarlas, ha sido la luz. Por supuesto hay otros factores y otros elementos que también influyen. Pero el principal motivo que me lleva a querer pintar algo, es la luz. Y es por eso que pasamos muchas veces por el mismo sitio, o vemos muchas veces una misma escena y nunca se nos ha ocurrido pintarla. Hasta que ese mismo sitio o esa misma escena está formada por la luz. Y entonces nos inspira y nos despiertan nuevas sensaciones que hacen que nos senten unas ganas tremendas de querer pintarla. Esto es la magia de la luz. La luz lo cambia todo. Tiene influencia sobre todo en los elementos que nos rodean, cambiando su aspecto de multitud de maneras diferentes. Y además tiene una influencia emocional en las personas. Y esa influencia emocional y esa influencia visual, tenemos que tenerla en cuenta y tenemos que transmitirla en nuestras acuarelas. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que el vídeo os haya gustado y os haya servido de ayuda. Si ha sido así, os animo a que me dejéis un like, dejéis vuestros comentarios y os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho. Y activéis la campanita para que os avise cuando suba nuevos vídeos. Con estas acciones estáis colaborando conmigo y con este proyecto. Yo os lo agradezco de todo corazón. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.